y tiene que responder es hacer los flex aparece tristana tristana que puede tanto para random como para nixerino y a ver cómo se reparten este fix y está y está tristana es te das cuenta de lo que es tristana y fix o sea no existen las torres no existen es cierto entonces era algo además va a tener mucho valor no porque son campeones de que por si derrite las torres más el heraldo tienes que buscar un knock-up un buen combo pero como no acabar rápido con la vida de supa es que no vas a salir no vas a salir bueno es lo que tienes y me gusta jugarlo y verlo si no sé por qué no es nada espectacular pero no sé por qué luego te metes con hablamos del rango y es algo que va a ser muy importante en esta partida no mientras vemos que empieza en el heraldo porque eso sube va sobrado con tristana y con fix que pegan desde su casa y una fronade de locos es verdad de tres campeones como son alistar setting y la pop y cuidado con oscar que se está metiendo la boca de lobo y es que el revojable está dando toda la vuelta lo que va a ser buena cuidado porque el de este ya ha sido bueno también pero aún así el stun de rabocop que lo acaba conectando oscar que intenta salir viene fresco y en el apoyo parece que se van a salvar salta fresco y intenta aquí acabar con la vida de random en uno para uno le va a seguir a través del del war va a flashear se va a sacar la primera sangre sobre yo fresco y por la mínima heraldo que se lo ha quedado dije y flashe conoce delante pero el stun no conecta rabocop que se da la vuelta el stun es bueno intentan aquí acabar con la vida de algún favor más fresco y que viene por la espalda pero está muy tocado dios santo el tortazo que se ha llevado a coldo se acaba muriendo fresco y que saca otro asesinato y dije que debería caer también no a esto que van a ser tres kills para g2 art y les sale caro el heraldo ha estado vamos abajo se han muerto también pero se ha muerto supa utilizando el curar y el destello que nos pongan ahora imágenes de lo que ha sucedido en la calle inferior porque el inserio no me imagino sería muy importante además para conseguir dragones para ese 2v el primero se lo ha quedado g2 art y que el segundo como vemos también y la grita va a ser de montaña o infernal las dos cualquiera de las dos es súper buena para ese 2v tiene muchos tanques la de montaña les va a hacer inmortales y la de fuego con todo el poco y el rango que tienen también absolutamente de acuerdo contigo vamos a tener esta grieta infernal de hecho es el que más de la competición uno de los que más sí pero también es de los que más muere en esa línea suele pasar con este tipo de perfil de jugador es el jugador que más solo kill saca también es el que más se muere en el uno contra uno ahí está exactamente buscándoles un gol lo acaba de derrapar totalmente en la última y decir si cuando debería estar muerto de destello pero lleva el ignite en la cabeza le están viendo que ya llega para la zona rufus también vamos a ver si es suficiente madre nada nada con lo que se muera a manos de mi que hay foscarin que lanzaba el ascensor pero rufus que le va a cerrar aquí el camino se da la vuelta a oscar le parte la cabeza a la vaca que todavía conserva el destello y la última y por si fuese necesario robo que recibe algo de castigo también pero es carlos achanta ha tirado la ulti no la ha cogido exactamente el primero no han podido asegurarlo se lo que daba ese 2v y con él lo estampaban estampaban la torre de tiro en la calle central y cuidado con el lío ojo buscando la pared igualmente fresco y aguanta bastante robocop intentando sobrevivir en extremis y behave intentando salvar la vida de su compañero de equipo supa lanzándose hacia adelante el gale for siempre para matar nunca para escapar reclama el asesinato pero behave está muertísimo una nueva aquí el para fresco y y random mientras tanto también muriendo de forma bastante aleatoria de hecho en la calle central desastre absoluto para ojo con lo que ha cogido el alma igual puede tirar la torre no cae lo suficientemente rápido yo creo se va de transformar no si no es brutal eso bueno pero el alma de cis pero con el heraldo también te sirve no para que caiga la torreta estaba reseteando se han dicho es que ya no llegas tristana quédate pusheando waves a ver si te puedes asegurar la torre de top realmente sí que estás ahora mismo en una situación en la que se o sube tiene que sacrificar cosas pero un alma infernal temprana es una amenaza que ahora mismo se cierne precisamente sobre el equipo de los corazones vamos le das alma infernal a se o sube claro es que esa cazada no ha le ha dado torre de medio torre de bot como acabamos de ver si el tercer dragón la segunda torre de medio se ha quedado en golpe yo creo que la van a tirar ahora o sea que podría haberlo asegurado bastante bien si bien está bien un minuto 18 270 minions 112 no se quejan la vida y ese sube bueno pues le ha dicho cuidado porque se va a liar aquí viene el tele por la espalda salta robo con una buena definitiva oscar que se queda muy tocado salta nixerino hacia delante le cae a super el exhaust duelo de tiradores la última y por parte de rando que llega y la kill se la va a quedar mi que supa que se muera a manos de nixerino ahora contesta se lo sube con todo ahí está exactamente se van a llevar la primera torre en el carril inferior y esta pelea les ha salido magnífica a los de ese dos uve se llevan dos bajas me ha gustado la decisión con la que nixerino ha dicho a mí esta parte de la pelea me la suda bastísimo yo me voy a por la sivir claro la diferencia es que tiene de momento se sube el terreno del río saben que es muy importante de negar este dragón parece que dos árticos no va a querer responderlo van a intercambiar por presión de la parte de la que nos sobre todo por amenazar el baron nashor la rotación es rapidísima porque tienes la última de raíz ahí está lo van a empezar vamos a ver si da el daño para caer rápido porque ya viene para acá todo el equipo de ese dos uve fresco y clave tiene la patada y podría sacar de la cocción de la rival para que no lo pueda robar ahí me ha marcado ya dije y vamos a ver porque tiene que respetar aquí mucho el equipo de que se lo que hace dos uve que le has hecho un pool pero que les has hecho un pool en el nashor cuidado con el martillo de pop y el martillazo que manda el y sin para casa vieja y bastante militado en nashor que se olvida de él rando ha acabado con la vida de fias y tristana se le cruzan los cables nix a y supa que no se puede parar los autoataques fresco y que se en aquí colo sacando una kill le da tiempo a oscarini para que siga golpeando supa que se va a morir tristana que salga pero bueno a manos de oscar que acaba cayendo a manos de bighave y fresco y que sobrevive el nashor no es para nadie pero son cuatro kills para el equipo de ese dos uve y tres para g2 arte me da la sensación de que esta pelea debería haber sido mucho más solvente para ese dos uve o incluso haber sido un nashor que cuando se ha metido pop y en el pit al nashor le quedaban tres años eso sí la amenaza del dragón y del alma del alma infernal sigue pendiendo sobre la cabeza de ese dos uve eso es importante sí 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 dos minutos no quedan para la siguiente cita en el dragón veremos ojo para intentar cazar a que ramos ya 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 se va a morir lo va a matar supa de hecho de manera tan sencilla oscar simplemente le cerraba el paso no la escapatoria que ha pasado aquí esto no tiene que haber pasado tiene random salen 10 segundos tiene teleport para volver a juntarse con sus compañeros y sobre todo tiene definitiva no así que esta escaramuza puede ser peligrosa pero rufus otra vez cazado bursteado prácticamente aguanta bastante la lista pero no va a ser lo suficiente el resto de ese dos uve que ha hecho evidentemente aquí no hay que le han tenido que forzar la w por dado porque ahora efectivamente pueden saltar sobre ésta sobre esta pública buscando el flanco rufus buscando la iniciación el combo era bueno por parte de rufus salta robo también intentando cazar a fresco y el que se ha muerto skoldo a manos de nick serino robo que aguanta pero no tanto como para salvarse aquí el para supa los dos tiradores que ya empiezan a hacer de las suyas rufus que puede caer ahí está doble y para supa fresco y que entra activa el cronómetro e intenta ganar algo de tiempo de fiesta bien por la zona de que puede tener problemas no dios santo lo que pega randamén las bombas que pican una barbaridad de fiesta va a caer y oscarnin también doble kill aquí y fresco y que va a vengar la kill encima de nick serino el dragón no para quien el dragón no tengo ni idea evidentemente se lo sube que tiene jungla y esto es importantísimo el shutdown sobre fresco y que se lo lleva a pop y supa que va a morir también escudazo en la frente pop y se lleva a la sivir por delante y el alma infernal que no va a llegar para g2 sartic en este 5 contra 5 hablemos de las calentadas que se han pegado los dos equipos en esta pelea aún así aguanta bastante con el escudo que hemos visto antes del estera con el chupasangas que tiene puede aguantar hay rufus vamos a ver vamos a ver qué pasa aquí se están tanteando no ha de momento los equipos con la posición de fresco y puede ser clave saben que está ahí le están viendo de hecho ahora con igual ahí está exactamente vigo amenazado también con la invisibilidad es muy importante esto va a salir en 13 segundos el siguiente dragón supondría el tercero para s2v alma infernal a rufus que ya le suena la alarma ojo con esto de oscarín que ha gastado ya zonio a centra y rebocaba en medio de todo el mundo que puede ser buena rufus se queda muy muy tocado fresco y la patada ha cazado a nixerino no a random y lo acaban rematando finalmente nixerino que intenta pegar de hecho flash al otro lado del muro intenta hacer algo pero es imposible la teamfight le sale muy bien al equipo de g2 sartic oscarín que intenta cazar aquí al único men en pie de s2v lo van a acabar rematando asesinato triple para oscar el dragón que es para g2 sartic el alma infernal para ellos y veremos si se quieren quedar la partida diría que no van a ir al naso al menos lo están piñeando también están piñeando las torres de inhibidor para el semana a buscar el naso está fresco y la que hay inferior va a seguir pusiando esa oleada sólo tenía que hacerlo bien una vez g2 sartic una buena pelea para ellos significaba alma mientras que sube sube tenía que encadenar un poquito más de un poquito más de ventaja y se han desmarcado una vez más más de 5.000 de oro con respecto al equipo de los corazones nashor gratis alma gratis pelea de infarto favorable a un g2 sartic que parecía tambaleante en los últimos momentos de la partida pero sí que tiene muchísimo más para mí sí sí lleva una barbaridad de farm la verdad este este viejo también tengo que la jungla llevan un rato desvalijando hace rato que no que no huele campamentos y ahora pues llega el asedio activa al zenia rápidamente para intentar salvarse pero va a ser muy complicado se muere y el sotón se lo va a quedar a inserino que ha recibido mucho daño por parte de supa roboco hace tiempo y además ha con aquí el bjep se queda muy tocado también roboco se ha murido está pegando supa completamente gratis y si ver en este minuto hace lo que le da la gana triple kill para supa intenta tirar hacia delante el equipo de g2 sartic con lo que se ha transformado en ziggs estos son muy malas noticias para ese dos ube exactamente se te moría el rice y parecía que eran horas a ciegas pero nada más lejos de la realidad porque han cogido el relevo tanto supa como cuando cae la primera torre de nexo se quiere girar aquí se sube salta tristán hacia adelante aguantando baiteando también con ese cronómetro pijet aguantando salto hacia afuera y no me lo creo que que sobreviva nada se va a morir no a finales de viaje y sobrevivir pero no va a poder hacer nada con lo que se transformó en tristán pega una barbaridad creo que lo podía haber matado incluso pero prefieren cerrar la partida prefieren asegurar una jornada más ser líderes en la clasificación patada y para g2 sartic se van a poner momentáneamente líderes en solitario con 11 victorias exactamente a la espera de ver qué hace movistar riders contra crimen real betis en el último partido del día de hoy